La noticia a nivel nacional ha causado la noticia a nivel nacional sobre los homicidios en Ecatepec, Estado de México donde los imputados Juan Carlos H., de 33 años y Patricia M., de 33 años, 38 años fueron capturados por las autoridades cuando transportaban a bordo de una carreola restos humanos, los cuales se dirigían a tirar un lote baldío. Tras estos hechos se desató una investigación, donde la Fiscalía General de Justicia del Estado de México determinó que ambas personas habían participado en el homicidio de tres mujeres desaparecidas entre el mes de abril y septiembre de este año. Gracias a la investigación se logró conocer que Juan Carlos, quien tuviera varios empleos de los cuales duraba poco tiempo, estuvo adscrito a las Fuerzas Armadas en el Ejército Mexicano para después abandonar esta profesión y dedicarse como pepenador, vendedor de ropa y mesero en un bar. También se logró conocer que Juan Carlos, posteriormente en una cantina conoció a su cómplice Patricia. Asimismo, se dio a conocer que ambos detenidos, originarios de Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, señalaron haber realizado varios homicidios de mujeres en el municipio de Ecatepec, por lo que se les conoce hoy en día como los monstruos de Ecatepec. Cabe destacar, que hasta el momento se desconoce si la Fiscalía de Michoacán colabora en coordinación con la Fiscalía del Estado de México para las indagatorias sobre la vida de estos dos sujetos originarios de Lázaro Cárdenas en este estado de Michoacán. ¡Gracias!